...reservarlo toda la vida. Y aquí tenemos a Mayit Saucedo, nuestra productora taurina, también sintiendo ese gusanillo de poder dar un muletazo en ese momento. La becerra hace por ella, no sigue el vuelo de la muleta, y al licenciado Alberto Hernández Silva, quien es nuestro coordinador de noticieros también, aquí buscando pasarse a la segunda becerra que se soltó este fin de fiesta el domingo anterior en la Plaza Cuauhtémoc. Vea usted con qué soltura lleva y con qué hombura y qué trazo en el natural. Él dice que en alguna ocasión le referimos a algún aspecto de cómo presentar la muleta, cómo pasar la becerra. Bueno, lo hacemos con el mejor de los espíritus, pero la afición es de él, y el sentimiento y el quehacer es propio del licenciado Alberto Hernández. Vaya tanda que le ha pegado por ahí, y a como lo vio por ahí la empresa, seguramente pronto podrá debutar. Y los niños...